La verdad es que le voy a contestar con la absoluta verdad y le voy a contestar esa pregunta tan concreta que ha hecho usted respecto al empleo. Pero si quiere que le cuente la verdad, tendré que recordarle, aunque sea muy brevemente, lo que usted y probablemente toda la opinión pública sabe. La Junta de Castilla y León ha abordado el problema complejo, por no decir uno de los más complejos de nuestra comunidad autónoma de la minería, desde el principio. Y lo ha abordado mirándoles a la cara a los mineros, incluso con conflictos que usted conoce perfectamente, porque por encima de todo el presidente Herrera ha tenido muy clara la defensa del sector, incluso en contradicción con algunos de los planteamientos del gobierno de nuestro mismo partido. En segundo lugar, usted conoce perfectamente la situación, porque precisamente esto deriva de una compleja situación del año 2010, en el que gobernando el Partido Socialista, ahí se marcó el fin de este sector. Por tanto, ahí no tengo que explicarle más. Pero sí quiero también decirle que, no tenga duda, no la ha tenido que tener antes en la defensa que ha hecho la Junta de Castilla y León, ni la va a tener en que la Junta de Castilla y León va a estar en todos los frentes en defensa del sector minero, en los frentes económicos, incluso en contra de decisiones de nuestro propio gobierno, en los frentes sociales, en los frentes laborales, en todo lo que se les pueda ayudar. Y esa actuación, que ustedes muy gráficamente resumieron en un titular, que decía algo así como la Junta solamente destina un millón para el empleo, eso simplemente es publicidad, pero engañosa. Desde luego a usted le debe remorder mucho la conciencia por aquellos hechos del 2010, porque si no es imposible que diga ahora que tenga la cara de decir lo que ha dicho. Cuando la única, ahora mismo, la única administración que ha dado la cara y le va a seguir dando en defensa del sector, esa que el señor Almunia, gobernando Rodríguez Zapatero y bajo la presidencia de España, puso, esa sí que le puso fin al sector. Y nosotros estamos trabajando precisamente para evitar ese desaguisado. Y desgraciadamente destruir es mucho más fácil que construir. Ustedes destruyeron en poquito tiempo y a nosotros nos está costando mucho hacerlo. Pero lo vamos a hacer, independientemente de sus críticas, y asumo todas las que quiera, pero lo que no le voy a consentir tampoco es que diga mentiras. Esos eslóganes de la Junta aporta solo un millón, eso es mentira. Eso es mentira porque no solamente está trabajando en la posibilidad de esa fiscalidad de ese céntimo verde, no solamente está trabajando e instando al Gobierno de España, sino que ahora mismo las ayudas de la Junta pasan por apoyos a los seres, apoyos a los autónomos, un nuevo plan de empleo, ayudas a la contratación en los municipios mineros. Mire, usted no estaba, yo he estado reunida con 22 de los 31 alcaldes de los municipios mineros mirándoles a la cara y me han pedido ayudas sociales, ayudas para el turismo, ayudas de desarrollo. Estamos trabajando con ellos y vamos a seguir trabajando. Esto no es flor de un día, no es verdad que la Junta solo ponga un millón. Para un plan concreto solo pone un millón, pero son muchos millones los que ha puesto y los que pondrá y cofinanciará todas las medidas que puedan llegar, la Junta de Castilla y León las cofinanciará. Pero vuelvo a decirle, lo suyo no es publicidad engañosa siquiera, eso creo que es un término muy benévolo. Lo suyo es falso. Gracias. 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 Gracias.